Y de noche cantaremos celebrando su poder ¿Quiere cantarlo usted? Vamos a cantarlo juntos al Señor en esta hora Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la plauta al monte de Jehová Celebrando su poder Los ojos y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán Los oídos de los sordos El que dice que el cojo va a saltar, amén El cojo saltará Con el arpa Con el arpa danzará La lengua de los mudos La lengua de los mudos Cantará ¿Cuánto reconocemos que eres el poderoso de Israel en esta hora? ¡Aleluya! Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz olirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz olirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría del corazón Y de noche cantaremos celebrando su poder Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz olvidada de lo detendrá El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz olvidada de lo detendrá El poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría del corazón Con alegría del corazón Con aplaudimos de lo más Celebraremos su poder Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz olvidada de lo detendrá El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz olvidada de lo detendrá El poderoso de Israel 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 Y de saltarte, oh Jehová Hay muchas formas de no invitarte Pero ahora lo haré Memorriando, lemorriando Alabaré a Jehová Memorriando, lemorriando Por casa de él, yo haré más fin Por casa de él, yo haré más fin Santo mi vida, que da no me mando De mi conota, de su doble al Así es Jehová, que salta pequeño Por casa de él, yo haré más fin Por casa de él, yo haré más fin Memorriando, lemorriando Alabaré a Jehová Memorriando, lemorriando Por casa de él, yo haré más fin Por casa de él, yo haré más fin La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la El Señor es el hermoso, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el que adorce en los cielos. El Señor es mi rey, mi color, el Señor es mi luz, mi rey, el que merece mi tarde gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el que adorce en los cielos. El Señor es mi rey, mi color, el Señor es mi luz, mi rey, el que merece mi tarde gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el que adorce en los cielos. El Señor es mi rey, mi color, el que merece mi luz, mi rey, el que merece mi tarde gozo, el que guía mis pasos, Los enemigos de Jehová, el que adorce en los cielos. El Señor es mi rey, mi color, el que adorce en los cielos. El Señor es mi rey, mi color, el que adorce en los cielos. El Señor es mi rey, mi color, el que adorce en los cielos. El Señor es mi rey, mi color, el que adorce en los cielos. Jehová, 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 es vencedor. Los enemigos de Jehová, son heridos por malidad, sus adversarios también, son como el Tamo Aten. Los enemigos de Jehová, son heridos por malidad, sus adversarios también, son como el Tamo Aten. Los enemigos de Jehová, son heridos por malidad, sus adversarios también, son como el Tamo Aten. Jehová, 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 es el Señor. Jehová, 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 es un heridos por malidad, sus adversarios también, son heridos por malidad, sus adversarios también, son como el Tamo Aten. Jehová, 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 me gozaré en el peor. Gracias, Señor. ¿Cuánto se alegrará en el Señor en esta hora? Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¿Ante quién? ¡Ante ti con gozo! ¡Cantaré con alegre danza! ¡Cerebraré, saltaré, me gozaré! ¡Ante ti con gozo! ¡Cantaré con alegre danza! ¡Cerebraré, saltaré! Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Ante ti con gozo! ¡Cantaré con alegre danza! ¡Cerebraré, saltaré, me gozaré! ¡Ante ti con gozo! ¡Cantaré con alegre danza! ¡Cerebraré, saltaré, me gozaré! ¡Ante ti con gozo! ¡Cantaré! 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 Cuando el pueblo del Señor alaba Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas, la sanidad, liberación, se siente la bendición, la sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando el pueblo del Señor alaba Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas, la sanidad, liberación, se siente la bendición, la sanidad, liberación, se siente la bendición. El gozo de mi vida eres tú, Jesús, el gozo de mi vida eres tú, yo canto, yo canto aleluya, porque eres mi rey, yo canto aleluya, porque eres mi rey. El gozo de mi vida eres tú, Jesús, el gozo de mi vida eres tú. Yo canto aleluya, yo canto aleluya, porque eres mi rey, yo canto aleluya, porque eres mi rey. Haré un altar, haré un altar para ti, para ti, para ti, para ti, un sacrificio de alabanza, un dominante y danza, y cantaré a Jehová. Se enciende el fuego, 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 se enciende Se enciende el fuego, se enciende el fuego, se enciende el fuego, se enciende el fuego de Dios Areola está para ti, para ti, para ti Aleluya, cuánto es tan gloria el Señor en esta hora Bueno es Jesucristo, cuánto reconocemos que Él es digno de que nosotros traigamos Agradecimiento, honra y gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos hermano En esta hora bienvenido sea cada uno de ustedes En esta hora también sea venido el Espíritu Santo a este lugar Porque lo sentimos en nuestro ser, usted lo cree en esta hora Usted cree que Dios está aquí, su palabra dice que donde dos o tres se congregan en su nombre Allí promete Él estar en medio de nuestro amén Bendito el nombre del Señor Dios en nuestro respirar Voy a suplicarle si usted puede cerrar sus ojos Vamos a declarar en esta hora todos juntos Que Él es nuestro respirar Que no existe nadie más en la vida que pueda llenar los vacíos del corazón como lo hace Cristo Que no existe otra persona más que pueda consolar nuestra vida como lo ha hecho Dios Que no existe nadie más que pueda llenar lo interior de nuestra vida como lo ha hecho Jesucristo en su vida y en mi vida Si usted puede levantar sus manos, si usted puede alzar sus ojos a los cielos y declararle en esta hora a Jesucristo que Él es su respirar Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Dios Dios tus palabras 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 Dios tu presencia Vive en ti Eres mi paz Señor Gracias Dios Eres mi paz Señor Dios tus palabras Dios tus palabras Dios tu presencia Dios Te ande los cegos Que estoy Perdido sin ti Jesús Te ande los cegos Te ande los cegos Te ande los cegos Que estoy Que estoy Perdido sin ti La congregación va a cantar Dios Señor Te ande los cegos Y estoy Que estoy Perdido sin ti Jesús Te ande los cegos Y estoy Y estoy Perdido sin ti Jesús Y yo Perdido sin ti Perdido sin ti Jesús Perdido sin ti Jesús Perdido sin ti Perdido sin ti Perdido sin ti Jesús Perdido sin ti Perdido sin ti Perdido sin ti Jesús Cuánto da gracias a Dios Cuánto damos alabanza que Dios reina por los siglos de los siglos Perdido sin ti Oh Dios ¿Dónde estaríamos si no fuera por tu amor? Señor Jesús No se canse de darle palmas Si usted está agradecido en esta hora Levantemos un clamor delante de Dios Dios del cielo Ha sido bien Ha sido bien Ha sido bien Ha sido bien A ver Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre Santo ¿Cuánto creen en Dios? ¿Cuánto creemos en sus promesas? ¿Cuánto creemos en ese Dios que puede abrir puertas? ¿Cuánto creemos en ese Dios que abrió el mar para que pasara a su pueblo? ¿Cuánto creemos en ese Dios que levantó a Lázaro? En esta hora si de verdad creemos en Dios Vamos a declarar con esta alabanza Que creemos en Él Que creemos en sus promesas Que creemos en todo lo que Dios quiere para usted y para mí ¡Aleluya! Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y en este lugar de tu presencia Y haz descender tu poder A los que estamos, a los que estamos aquí Creo en ti Creo en ti Creo en ti Jesús ¿Qué crees? Jesús Y lo que harás en ti Creo en ti Jesús Y lo que harás en ti Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Y lo que harás en ti Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llega este lugar Llega este lugar De tu presencia Y haz descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Dios Creo en ti Jesús Si este cree en Dios Levanta sus manos Y lo que harás en ti Nada es imposible para Dios Dios cumple sus promesas Creo en ti Jesús Lo que harás en ti Lo que harás en ti Aleluya Y nosotros creemos En ti Oh Dios En ti Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Precioso Hijo de Dios Aleluya Aleluya Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso ¿Usted cree en Dios? Si usted cree en Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria 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 Cuantos hemos creído En ese Dios real Usted puede creer en Dios En esta hora Cuantos hemos creído En Dios Estamos acá Porque creemos En ese Dios Puede levantar Sus palmas Delante de Dios Puede levantar Su oración Que Dios No rechaza la oración Que Dios No rechace El amor De sus hijos Dios Nunca Se ha visto So El nunca te ha dejado Él ha abierto puertas en esta hora Levante su voz Y adore a aquel que le ama Aquel que no le traiciona Aquel que ha sido bien para con usted y conmigo Gracias a Dios Gracias a Dios Jesús Cuantos reconocen que algo está cayendo en este lugar Cuantos reconocen que algo está cayendo en su vida Cuantos reconocen que algo está cayendo en su corazón Aleluya Vamos a adorar al Señor Oh gracias Dios Que no se hace su alabanza Gracias Señor Porque eres fiel Porque eres grande Porque eres misericordioso Gracias Dios a ti sea la gloria Algo está correcto aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre ti Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Reconocemos que la gloria de Dios Está aquí en este lugar ¿Cuándo pueden sentir la presencia de Dios en sus vidas? ¿Podemos sentir de Dios en esta hora? Ahora la congregación lo va a cantar Juntamente con nosotros Juntamente con nosotros Algo está cayendo 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 Su gloria está cayendo Su gloria está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está cayendo Su gloria está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Sanando heridas Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Su gloria Su gloria está cayendo Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Y Su gloria está aquí Oh, gracias a Dios del cielo en esta hora Cuando os adoramos y bendecimos el nombre del Señor Gracias Padre Santo, gracias Señor Jesús Gracias Dios por tu grandeza Oh, usted quiere adorar al Señor, adórale que Él está aquí en este lugar Si usted piensa que está solo, no lo está, Dios está con usted ¿Usted lo cree en esta hora? ¿Cuántos creemos en Dios? Si usted cree en Cristo, sienta su poder en esta hora, en su corazón Que Dios esté en este lugar, aleluya Aleluya, denle palmas a Dios si lo quiere hacer Si usted quiere adorar a Dios, adore a Dios Este es el momento en el cual podemos adorar a Dios Aleluya, aleluya, bendita ante Dios en esta hora Si usted quiere adorar al Señor, adorale que Él está aquí en este lugar Si usted quiere adorar al Señor, adorale que Él está aquí en este lugar Si usted quiere adorar al Señor, adorale que Él está aquí en este lugar Si usted quiere adorar al Señor, adorale que Él está aquí en este lugar Aleluya, bendita ante Dios, adorale que Él está aquí en este lugar ¡Gracias! 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 ¡Ltamos adorarnos a Dios en esta hora! ¡Levanta sus manos delante de Dios y doy gracias, Por su amor Y por su misericordia Gracias Señor Cuantos hemos adorado al Señor en esta hora Cuantos hemos dado gracias a Dios en esta hora Dios es bueno Y sabemos que Él está con nosotros ¿Usted cree que Dios está con usted? Si usted lo cree, demos un gloria a Dios fuerte al Señor Aleluya, gloria a Dios Así tome su asiento mi hermano Y sigámoslo gozando